Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte de cuál es la diferencia para mí entre significado emocional y significado espiritual y por qué utilizo uno u otro. Hace tiempo me di cuenta de que no sólo hablaba del significado de los síntomas sino del significado espiritual y por qué todo el mundo dice el significado emocional o la causa emocional, parece que nuestros síntomas tienen siempre una causa emocional. Es verdad que nuestros pensamientos crean nuestras emociones y parece que tenemos emociones atrapadas que nos crean problemas en el cuerpo. Pero mi experiencia no es exactamente así. Lo que enseño en mi libro Aprende a Interpretar con Amor los mensajes de tu cuerpo, donde explico la técnica que he creado para traducir cualquier síntoma físico, verás que no te hablo de emoción. No te digo busca la ira o busca la tristeza. A veces sí, a veces hay emociones concretas asociadas a un síntoma. Un quiste pues tiene pena y tristeza adentro, que se forma una bolita. Cuando hay una infección, hay pus, etc., hay ira reprimida. Pero no todos los síntomas están asociados inmediatamente literalmente a una emoción. Por eso yo no digo significado emocional, digo significado espiritual. ¿Por qué? Porque para mí los síntomas vienen de una forma de pensar que me aleja del camino que he elegido seguir como alma. ¿Vale? Si en mi camino he elegido seguir el camino del amor, el camino de servir a los demás, ayudar a los demás, crecer, aprender, respetar, respetarme a mí, darme libertad, respetar a los demás, darles libertad, dar todo el amor que pueda hacia afuera y también dármelo a mí, pero siempre un poquito más hacia afuera. Este es el camino de la polaridad positiva de la que hablo en otros vídeos. Pues si yo me alejo de la coherencia con ese camino que he elegido, aparece un síntoma. ¿Y cómo me alejo? Me alejo por una emoción que siento. Yo no puedo evitar sentir emociones. ¿Por qué? Porque las emociones es la manifestación física o energética, a veces, de un desequilibrio de percepción. Es decir, la mente tiene una capacidad de dividir la realidad en dualidades para tomar decisiones. Es decir, esto es bueno, esto es mal, esto está arriba, esto está abajo. Tengo que tener cuidado de ir arriba porque me puedo ir para abajo. Tengo que ponerme un abrigo porque aquí hace frío y yo quiero estar en calor, ¿vale? Haciendo contrastes de polaridades y va tomando decisiones prácticas. Eso es lo que hace sobre todo el hemisferio izquierdo o la parte racional de nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa? Que en algún punto nuestra mente crea demasiada dualidad y necesita un camino, si es que queremos elegir el amor, de verlo todo como unificado. Es decir, hay un punto en el que nos tenemos que dar cuenta de que si tenemos frío, el calor es amor y si tenemos calor, el frío es amor, ¿vale? No es siempre uno de los dos y tenemos que ir viendo que el calor y el frío son simplemente dos caras de una experiencia y que el amor es todo. El amor es todo lo que es, ¿vale? Entonces, ¿cuándo aparecen las emociones? Cuando yo percibo, por ejemplo, que una experiencia que estoy viviendo o que estoy viviendo es más positiva que negativa, entonces siento una emoción positiva. Es decir, siento que están siendo apoyadas mis valores, mis percepciones de lo que creo que es correcto y entonces se empiezo a emitir, pues, dopamina y otra serie de sustancias que me hacen sentirme bien y creerme que ese es un camino bueno. Es más o menos así, pero no es exactamente así. Simplemente yo estoy percibiendo que lo que está pasando es más bueno que malo. Sin embargo, cuando lo que estoy viendo lo percibo más malo que bueno, pues voy a sentir una emoción negativa que me dice, uh, estás percibiendo que algo aquí está mal, ¿vale? Pero ¿cómo lo ve el alma? Para el alma nada está mal. Y una cosa que no podemos hacer es hacer un bypass espiritual de, bueno, aunque yo creo que está mal, voy a repetirme la frase de que todo está bien aunque no me la creo. Porque lo que haces es negar lo que sientes, ¿vale? Y eso tampoco funciona. Es control y además te lleva al lado negativo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues cuando tienes pensamientos que te hacen sentir emociones distorsionadas, puedes buscar el equilibrio. Es decir, vale, ¿de qué manera esto que estoy viendo, que lo veo muy negativo, tiene algo positivo? Y ¿de qué manera esto que parece muy positivo tiene algo negativo? Hasta que vea que en el fondo todo es perfecto y todo es amor y lo puede ver con gratitud, ¿vale? Pero los síntomas, volviendo al origen, no nos hablan de que haya una emoción positiva o una emoción negativa. Simplemente nos hablan de que, como he percibido algo, desequilibra la mente, puede que haya una emoción o no, si soy consciente de ella o no. Y obviamente, si no soy consciente de ese desequilibrio en la mente y de esa percepción emocional, pues va a aparecer un síntoma. Pero a veces el síntoma es muy rápido y no atraviesa la emoción. No, no vives una situación emocional concreta y a través de ella de repente duele la espalda. Te duele la espalda cuando piensas, uh, debo salvar a esta persona y esta persona va a sufrir, o si te lo dices muy rápido, no te da tiempo ni te das cuenta de sentirte culpable por no estar salvando o cuidando a tal persona que crees que debes salvarla y sin darte apenas cuenta empieza a doler. Es verdad que ha pasado por ahí esa emoción de culpa y por eso viene el dolor, ¿vale? Pero de alguna forma a mí me gusta hablar de esa identidad espiritual porque detrás de esa emoción de culpa lo que es la creencia de que tengo que salvar a alguien, de que lo correcto es ayudar o salvar o cuidar cuando a lo mejor en ese momento necesito cuidar de mí mismo o respetarme o buscar mi propio equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo un problema en la vista es porque antes he tenido un miedo a ver algo y si es de lejos es en mi futuro. Pero la mayoría de veces yo no he sido consciente de que tengo miedo a ver algo en el futuro. Simplemente se me ha puesto una situación, yo me he preocupado durante un rato y como no he podido ser consciente de que me he preocupado, pues ha pasado al cuerpo. Detrás hay un miedo, sí. Es decir que en cierto sentido sí que hay un significado emocional. Hay un miedo detrás, ¿vale? Pero concretamente lo que hay y lo que puedes cambiar, porque el miedo no lo puedes cambiar, el miedo solo puedes abrazar. Pero lo que sí puedes cambiar es la creencia que causa el miedo. Si el miedo es causado por, creo que en el futuro va a pasar algo horrible o no voy a ser capaz de gestionar la situación, puedo cambiar la idea, puedo cambiar el pensamiento, la creencia que es lo que realmente está causando tanto el miedo como el síntoma y repetirme. Confío en que voy a saber gestionar eso que me da miedo. Reconozco mi miedo. Está aquí la emoción de miedo, aunque no la sientan, porque yo estoy aquí tan tranquilo y parece que no siento nada. Reconozco la emoción de miedo y confío en que voy a saber gestionarlo. Aunque puede ser que siga teniendo miedo, pues me repito esa creencia nueva y de repente el síntoma desaparece. Porque aunque tenga miedo, ya tengo una forma de verlo que me acerca al amor, porque el amor sabe que va a salir bien, sabe que voy a poder gestionarlo. Sabe que no hay ninguna situación que me pueda destruir, sabe que estamos todos cuidados, protegidos y sostenidos. Entonces solo tengo que recordarlo, recordar mi conexión con todo, recordar mi unidad con todo. Y ese es el verdadero sanador. Y por eso yo no suelo hablar de significado emocional, porque ir a buscar la emoción puede ayudar, pero no es la raíz, raíz, raíz. Sino que busco el significado espiritual, de que forma mi mente y mis creencias se han alejado de la visión del amor que tiene el espíritu, que es la que me devuelve a mi verdad. Así que bueno, pues aquí tenéis mi pequeña explicación. Como siempre, si queréis más info sobre lo que hago, tenéis aquí en mi página losmensajasdetucuerpo.com. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.